Y bien, estamos ahora con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ingeniero Carlos Paredes. Él es, bueno, no es ingeniero, sino que es empresario y licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Magíster en Administración de Negocios de ESAN. Estudió un posgrado en la Escuela Kellogg de Estados Unidos. Alto ejecutivo del Grupo Empresarial Cervezur. Bueno, se desempeñaba como gerente general de la empresa Alprosa antes de ser ministro. Eso para una breve presentación, porque en realidad hasta ahora, que yo sé que el ministro no ha dado una entrevista. Ministro, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, usted ha viajado hasta hace poco a Corea del Sur y ha regresado de la mano con Corea Airlines, al parecer. ¿Qué cosa es lo que ha visto ahí? En fin, ¿a qué acuerdo se habría llegado con Corea Airlines? Bueno, el motivo del viaje fundamentalmente era coordinar con el gobierno coreano, puntualmente mi par, el ministro de Transportes, a fin de definir la suscripción del convenio, del acuerdo aéreo de gobierno a gobierno, y es algo que se ha logrado. Ya tenemos el compromiso de parte de ellos de suscribirlo antes de fin de año. Estamos solamente en la etapa de revisión de las traducciones, ¿no? Se han consensuado los términos y eso era importantísimo porque da el marco para que luego se puedan precisar con empresas como Corea Airlines, por ejemplo, la posibilidad de venir a Perú. Y eso es lo que precisamente hicimos a continuación en Seúl. De hecho, el presidente Corea Airlines, con quien me entrevisté, ha confirmado su interés en tener operaciones en Perú. Prometió enviar una misión de su gente con base en Estados Unidos para poder iniciar, actualizar un estudio de mercado. Lo hicieron a los pocos días, ya han estado en Lima, reuniéndose con nuestra gente. Y de hecho, parece que va por buen camino, ¿no? Va por buen camino. La cosa sería a través de Los Ángeles, ¿no es cierto? A través de Los Ángeles o a través de México, hacia Lima y desde Lima hacia otros puntos. Ah, o sea que Lima sería una especie de hub. Exactamente, exactamente. Interesante. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que esto se pueda concretar efectivamente porque introduciría un poco más de competencia, en fin. Y podría llegarse fácilmente, o no fácilmente, porque de todos modos ahora para ir al Asia hay que ir por Los Ángeles. Desde el punto de vista no va a haber gran mejora tampoco. Pero lo interesante es que estaría operando una línea aérea de la envergadura de Corea, que no solamente fomentaría la mayor competencia en las rutas nacionales, internas, sino además desde Lima como hub. ¿Internas por qué? Porque la idea ha sido proponerles a ellos, como se lo vamos a proponer a cualquier otra que se interese, en que ingresen al mercado peruano no solamente a operar rutas internacionales desde Lima, sino rutas nacionales. Ah, ¿ya les han propuesto eso? Sí, sí, claro que sí. ¿Y ellos han manifestado interés en eso? Sí. Porque de repente no es un negocio. Bueno, no lo han descartado, no lo han descartado, hay diferentes esquemas en los que se podría llevar a cabo. ¿Cuáles son esos esquemas? Por ejemplo, asociarse con alguna línea aérea nacional o con algún empresario nacional y juntos acometer este... ¿Y también con alguna empresa pública nacional? Tampoco lo han descartado. No, pero el gobierno peruano tampoco lo ha descartado. Bueno, en realidad... ¿Y si Tanks, por ejemplo, de qué estamos hablando? ¿Vamos a crear la famosa línea aérea...? En absoluto, en absoluto. Acá el tema es claro y esto ya se ha precisado desde un inicio. La idea es fomentar el ingreso de una línea aérea adicional, que tenga el expertise, que tenga las espaldas, para que haga la gestión de esta operación aérea. En ningún caso el Estado gestionaría. Si es que acaba teniendo una pequeña participación en esa empresa, será eso. En ningún caso la gestión. Bueno, pero de todos modos la participación significa el Estado como jugador en ese mercado, compitiendo con otras empresas que no van a tener participación del Estado... No nos adelantemos. En realidad es una posibilidad que no se descarta, pero tampoco es una premisa que se tenga que cumplir. ¿De qué dependerá? Una vez que Proinversión, a quien le hemos encargado, que construya el modelo, lance esta licitación internacional, el mercado es el que va a definir si las condiciones en las que se lanza son lo suficientemente atractivas o no, o tienen que reformularse. Porque lo que sí se ha propuesto desde la sociedad civil, en fin, desde los sectores de opinión, es que más bien en los casos de los destinos, que todavía no son muy comerciales, puede haber alguna clase de subsidios. Si es que el Estado quiere entrar, en lugar de tener una empresa estatal, que eso, digamos, el Estado debe tener un golpe regulador, no empresario, sino se convierte en juez y parte, y eso disuade la inversión privada en los sectores en los que interviene. Esas preocupaciones se descartan en la medida que uno tenga claro el objetivo. Y nosotros tenemos el objetivo clarísimo. Por un lado, fomentar la competencia en las rutas comerciales, de manera que la calidad del servicio y las tarifas puedan mejorar. Y por otro lado, cubrir aquellas rutas que actualmente no son atendidas. Ese es el objetivo. ¿Introducir mayor competencia fuera de Corea, Corean Air, digamos, que otra, se ha hablado con alguna otra aerolínea internacional que pueda, digamos, cubrir el mercado interno? Directamente al nivel de Corean Air no, porque casualmente con Corean Air además existía este acuerdo aéreo de gobierno a gobierno que está a punto de ser formalizado. Entonces, eso ha propiciado que además aprovechemos para conversar con los señores de Corean Air. De hecho, sabemos que por ahí hay alguna línea aérea china que también habría mostrado su interés. No hemos llegado a sostener una conversación directa todavía. Confiamos que cuando se lance esta propuesta que estamos modelando a través de Proinversión haya más de un interesado. Sería buenísimo. De hecho, Perú tiene un atractivo interesante, no solamente como destino turístico gracias a Machu Picchu, sino como un hub hacia el resto de la región latinoamericana. Hay que aprovecharlo. Por otro lado, sería interesantísimo tener a una empresa coreana compitiendo con una china dentro del mercado interno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso sería una cosa extraordinaria. Ahora, ¿por qué es que no se ha desarrollado verdaderamente una competencia a LAN acá en el mercado interno? El caso este de Peruvian Airlines, por ejemplo, que fue suspendida temporalmente, ¿la suspensión ya se levantó? Se ha ido levantando parcialmente en la medida que ellos han ido evidenciando las mejoras en su sistema de mantenimiento y en la medida que los aviones han ido pasando por el mantenimiento autorizado que les está dando los talleres de la FAP. Entonces, en esa medida les hemos ido volviendo a levantar las autorizaciones. O sea, que parcialmente se ha levantado. Sí, sí, sí. Ya tienen más aviones volando, ¿no? Pero todavía hay algunos que están en proceso de... En la medida que ellos cumplan con todos los procedimientos que garantizan la seguridad operacional, que es nuestra prioridad asegurar, nosotros les iremos dando las autorizaciones. De acuerdo. Y siempre dentro del tema aéreo, ¿qué hay del famoso aeropuerto alternativo de Pisco? Que esto estaba a cargo de aeropuertos de Perú, me paró de la cuenta que ganó la concesión, la concesionaria que ganó la concesión de todos los aeropuertos del norte, pero también adquirió el de... recibió la concesión del Pisco. Correcto. Planteó este proyecto, pero no sé qué ha pasado, no se ha movido. Está a punto de iniciarse las obras, todos los estudios que ellos tenían que hacer los han hecho dentro de los plazos previstos. Hay unos terrenitos por allí que falta aclarar la posesión, el tema de la formalización, la titularidad, y ellos ya van a empezar las obras en cualquier momento. Está dentro de lo previsto, eso camina de todas maneras. Porque eso también podría ayudar mucho precisamente al mercado interno, ¿no? Porque podrían llegar, se decía que podrían llegar ahí a aerolíneas de un costo menor o de bajo costo, o podrían salir de ahí aviones más chicos a Cusco o a otras zonas. O a Nazca. O a Nazca. Sí, 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 claro que sí. Eso es un hecho, ¿no? O sea, ya está en camino. Ya está en camino. Y para terminar con los aeropuertos, el famoso aeropuerto de Chinchero, que es una especie de... no sé cómo calificarlo, pero digamos, de alguna manera es un tema de discusión importante permanentemente. ¿Eso en qué anda? Bueno, nosotros encontramos este proceso ya iniciado, y lo que hemos hecho es revisarlo y someterlo a una reformulación integral. Esto consensuado con el gobierno regional de Cusco. Precisamente hoy día, hace unas horas, estuve reunido con el presidente Acurio, actualizando la información que estamos recogiendo para poder plantear un esquema que sea el más eficiente, ¿no? La voluntad política de llevar adelante el aeropuerto de Chincheros se mantiene. Los estudios de demanda que se han efectuado, los estudios técnicos, todos son favorables. El asunto es modelar un esquema que realmente asegure que la concesión se va a adjudicar en los mejores términos, que garanticen una operación sostenible en el tiempo. Esto va a ser una concesión privada, digamos. Es una concesión a un privado que demuestre el expertise en el tema. De hecho, ya a la fecha, tal como estaba concebido el modelo, tenía seis postores, consorcios entre peruanos y extranjeros, todos con experiencia en el tema portuario. Pensamos que con esta reformulación que se está terminando de analizar, va a haber incluso más interesados. Por ejemplo, en Corea también tuve la oportunidad de entrevistarme con el presidente del aeropuerto de Inchón, que es el de Seúl, cuatro veces seguidas catalogados como el mejor aeropuerto del mundo, y ellos están interesados. De hecho, en consorcio con alguna empresa peruana, participaron en la concesión de los aeropuertos del sur. No les fue... la fortuna no les fue bien dada, pero están interesados en que una vez que el tema de Chincheros se vuelva a lanzar, ellos también participaron. Tenemos que ir a una pausa, si no me permite que regresamos. Claro, la red donde todo es posible. BBVA Continental trae un premio más bueno que el pan. Adelante. Porque si importa para ti, importa... Y bien, seguimos conversando entonces con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. El tema de la concesión del Muelle Norte, por supuesto que el Tribunal Constitucional ha fallado en el sentido de que los decretos de urgencia de estos 01 y 002 son inconstitucionales, pero en virtud del hecho de que no había la situación de urgencia que se suponía que debía, digamos, hacer posible esos... Bueno, pero justamente el gobierno acaba de dar un decreto de urgencia igualito, ¿no? El 054, con medidas excepcionales para agilizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, en infraestructura, etcétera. Aparentemente no hay manera de librarse de dar un decreto de urgencia para resolver estos cuellos de botella. Y sin embargo, bueno, esto es... Si los otros serán inconstitucionales, también lo serán, ¿no? Me imagino. Pero, digamos, a lo que voy son dos temas, porque me estoy mezclando temas, pero comencemos con el asunto del Muelle Norte. Algunos han aprovechado esta declaración de inconstitucionalidad, pero no por el contenido de los decretos, sino por el hecho de que se suponía que no había esta situación de excepcionalidad, para, digamos, insistir en la campaña de que hay que anular esa concesión, recuperarse, dice entre comillas, como si estuviese el Muelle Norte y todo lo demás. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno frente a eso? Bueno, aquí tenemos que distinguir las competencias en las diferentes instancias en el gobierno, ¿no? Y cada quien tiene que dedicarse a aplicar las suyas para que eso se maneje de una manera ordenada y eficiente. Al ministerio que tengo a mi cargo, lo que le corresponde es ejecutar lo que contractualmente está contemplado por la vía de atribuciones o por la vía de obligaciones, ¿cierto? Y mientras eso que está contractualmente acordado no sea legalmente cuestionado, modificado, por acuerdo entre las partes o por disposición legal, nosotros tenemos que sujetarnos como entidad estatal que representa al Estado como concedente a ejecutar lo contractualmente convenido, ¿no? La consulta que hemos hecho es que este pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de estos decretos de urgencia no son retroactivos. De aquí para adelante no pueden ser usados como un marco normativo para las concesiones de aquí en adelante. ¿Podrá haber otros decretos de urgencia? Puede que sí, puede que no. La necesidad lo determinará. Pero de aquí para atrás hay instancias como la Contraloría, como el Congreso que tiene capacidad fiscalizadora. Pero el gobierno no hay, me imagino, me imagino que el gobierno, porque hoy día, o ayer, no sé, Daniela Bugataz ha declarado que hay que, a propósito de estos decretos de este fallo del Tribunal Constitucional, que hay que, pues, recuperar estos, este, el muelle norte. Daniela Bugataz yo creo que la presión de, no puede soportar, no soporta la presión de este cargo, ¿no? Porque ya hacen unas declaraciones que son inconcebibles. Pero, en fin, este, en el gobierno hay la idea, digamos, en el Consejo de Ministros, no lo sé, de seguir adelante, me imagino, con la concesión. O hay la idea de echar el APM Terminals, que es el concesionario, es la empresa número uno a nivel mundial en esos temas. Y sí, sería, pues, de un lujo increíble que el Perú le diga fuera. Es una cosa de loco. Bueno, es un tema que no lo hemos conversado en el Consejo de Ministros, al menos hasta ahora, no ha sido motivo de debate ni de conversación. Si es necesario, lo haremos en su momento, pero siempre en el marco legal pertinente, ¿no? Creo que no hay que sobredimensionar las cosas y tampoco negar la posibilidad de que se revisen, se analicen, se evalúen, y sobre esa base se tomen las mejores decisiones. Mientras tanto, nosotros ejecutamos lo que contractualmente está vigente. No, no, para nosotros... No sé que habría la posibilidad de revisar el contrato. No, absolutamente todo en este mundo es revisable. Tampoco hay que tenerle miedo a la palabra revisar. ¿No? O sea, cada cosa en su nivel, ¿no? ¿Hay alguna idea de qué cosas quieren revisar? No, no, ninguna predisposición en particular, ¿no? Al menos desde el ángulo que a nosotros nos toca manejar este asunto. El tema de la carretera, ahora que estábamos hablando, la Ramiro Prialé, que es un dolor de cabeza, una pesadilla, hasta ahora no se resuelve, no termina, no tiene cuándo terminar el cruce con las torres, en fin, esa solución que se planteó tardíamente, además, en el gobierno anterior. ¿Cuándo se va a resolver eso? ¿O ustedes consideran que eso es una responsabilidad, me dice, de la Municipalidad de Lima? No, es una responsabilidad de alguna manera compartida. O sea, nosotros no vamos a rehuir, pero ya eso está en plena ejecución y los informes técnicos que he recibido es que en el corto plazo eso va a estar resuelto. Está generando una incomodidad inevitable. Desafortunadamente, las intervenciones viales, cuando se hacen en zonas donde tienen un tránsito prácticamente urbano, por más que se trate de una vía nacional, generan incomodidades que si no se han planificado bien desde un inicio, generan este desasociente. ¿No, pero ya hay fecha o no hay fecha? ¿Va a estar resuelto? ¿Cuándo? Se supone que en el transcurso de los siguientes meses. ¿Siguientes meses? Pero si se hablaba de octubre. Se me hubiera dicho, se habló de julio, luego de septiembre, luego de octubre, pero usted me habla ya de los siguientes meses. No, 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 es antes de que acabe el año está ese tema resuelto. Lo que pasa es que no puedo dar una fecha exacta porque durante la ejecución se encuentran algunas sorpresas, entonces algunos imponderables. Pero es un tema que ya está enfrentado y que debe resolverse en el cortísimo plazo. Porque hay la sensación pues de que siempre se ha priorizado la Panamericana y la carretera central que es tan importante. Esto forma parte del síndrome de la exclusión. Bueno, ahora... Si esto es un gobierno inclusivo, hay que empezar a ponerle prioridad a lo que es... Exactamente. ...a lo que es carretera central. Y no solamente la central, perdón. El Perú no solamente es costa, sierra, selva también. Y hay una acotación que creo que es interesante para dimensionar el tamaño del reto que tenemos como país en cuanto a lo que es la conectividad interna. Hay que saber que en el Perú tenemos tres tipos de vías, de carreteras. Las que son nacionales, que son competencia del ministerio. Las que son departamentales, que son competencia de los gobiernos regionales. Y las vecinales, que son competencia de las municipalidades. Las vías de carácter nacional suman 23.075 kilómetros, de los cuales sólo el 53% está pavimentado a la fecha. El objetivo en el próximo quinquenio es que el 85% de esas 23.075 kilómetros, o sea, prácticamente 20.000, estén asfaltados. Y el tramo que queda del 15% tenga total transitabilidad. Eso es un objetivo bastante ambicioso que quiero destacar porque la inclusión, la integración que vamos a generar va a ser importantísima. No, sí, bueno, ojalá que se pueda hacer efectivamente. Sí, 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 confiamos que sí. Un proyecto muy importante sería el de la... el túnel trasandino. Justamente los chilenos están hablando de este proyecto corredor biocéutico con Cagua, que es un túnel ferroviario, ¿no? El carretero acordado entre Argentina y Chile, que eso le va a dar una salida a Argentina, incluso hasta Brasil eventualmente. Y aquí habría que ser algo parecido con el túnel trasandino. Si queremos ser competitivos a nivel regional, digamos, ¿no? para articular algo mejor con Brasil. Y si resolviéramos el problema del ferrocarril central en esa línea, con eso se alivia, pues tremendamente el problema en la carretera central, porque la carretera central está sobrecargada con unos camiones gigantescos que no avanzan más de 15 kilómetros por hora. Está trenzada, no sé, está saturada. Pero si mejoramos el ferrocarril central, vamos a resolver largamente ese tema. Bueno, el túnel trasandino estamos manejándolo ya con la ejecución de los estudios definitivos, ¿no? Que eso es básico porque es una inversión importante. Ferrovía central andino nos alcanzó un estudio básico, lo estamos llevando a nivel ya de factibilidad definitiva, y eso va a caminar. Pero en simultáneo somos conscientes que el carretera central se convirtió en un cuello botella para Lima, ¿no? Y hay que resolverlo de alguna manera. Y una forma es terminando de intervenir algunas vías que van a permitir desahogar la carretera central. De hecho, en unas semanas ya estamos saliendo a la convocatoria de una vía que va a Lima, Canta, hasta conectarse con la carretera central, que va a permitir oxigenar el 30% de todo el tránsito vehicular que va por la carretera central. ¿Otra forma es dar una norma como la que hay simplemente en Estados Unidos? Que ponga un límite al tamaño de los camiones. Los camiones en los que van por la carretera central son más grandes que los que circulan en Estados Unidos, según Juan de Dios, Juan de Echea. Es una cosa absurda decir que la carretera no está hecha para camiones de ese tamaño, ¿no? A pesar de que se fiscaliza pesos y medidas, pero hay que ponerle más énfasis a ese control, a esa supresión. Bueno, un tema que se nos está escapando el tiempo, pero el asunto de la renovación de la concesión de telefonía de Movistar, que se ha vencido, me parece, el contrato, se suponía que se iba a renovar o no se iba a renovar, ¿eso en qué anda? La telefonía móvil. La telefonía móvil son tres contratos. Dos que tienen que ver con Limi Callao y uno que tiene que ver con el resto del país. Los dos primeros han vencido efectivamente, el otro vence recibe a comienzos del próximo año. Aquí nosotros hemos encontrado una situación en que la gestión anterior estuvo ya a punto de firmar la renovación en base a unas condiciones negociadas, ¿no? Como esto estaba ocurriendo en los últimos días de la anterior gestión, lo que se decidió es suspender esa suscripción para que fuera revisado por el nuevo gobierno y en base a esa revisión se optara por suscribirlo o modificarlo. Lo que estamos viendo es que hay dos posiciones extremas. Una, la que indica que la renovación debiera ser automática e incluso sin costo. Y la otra, que la renovación no cabe en ningún caso y que más bien lo que se debe hacer es convocar a una nueva licitación. Entre ambos extremos hay varias alternativas. Nuestro sector no ha tomado posición por ninguna de ambas. Lo que estamos haciendo es revisar todo lo actuado por la gestión anterior, recoger nuevos elementos de juicio, pedir nuevas opiniones legales, técnicas y económicas para que sumadas esas a las que ya existían, tener los elementos de juicio para asumir una posición y comenzar a actuar. Algo que va a ocurrir, espero, dentro de las próximas semanas en que terminamos de acopiar esta información. De acuerdo. En ese estado se encuentra. Bien, ministro, no nos han dado el tiempo. Muchas gracias por su participación. Encantado. Fue Carlos Paredes, ministro de Transportes y Comunicaciones. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.